Hoy el cobre sí, un mes de anuncios en este año con nuevas propuestas desde la empresa directamente en Internet para Todos. Siempre al servicio de la gente, pero esta vez un avance. Coméntenos un poquito de qué se trata. Sí, la verdad, muy contento. Un avance, un paso más. Es, la verdad, una evolución desde lo tecnológico y de los productos, ofreciéndole a todos nuestros clientes y a toda la sociedad riojana en general. Hoy hicimos un lanzamiento de un nuevo contenido audiovisual, una plataforma muy moderna, altamente competitiva con otros productos del mercado y se trata del Video On Demand, conocido como Video A Demanda. Está como una plataforma compuesta por películas, por series, por muchísimos títulos premium y estrenos. Algo muy parecido a lo que es Netflix, que es un producto que hoy lo tenemos implementado y lo comercializamos en forma conjunta con la grilla de televisión lineal de ViuTV, ¿no? Y está disponible para todos los clientes de ViuTV en la provincia, en dos modalidades tecnológicas, ya sea móvil, que lo van a poder disfrutar por una aplicación para Android o para iPhone, en celulares o en tablet, y también lo van a poder disponer para primer pantalla, o sea, televisión, a través del set of web, ¿no? Con un control remoto van a poder estar viendo en vivo ViuTV y con un simple clic en un botón que dice video, pasan al sector películas y van a poder ver series o películas en vivo. En este caso, ¿cuál es el paquete que se incluye? Aproximadamente son 4.000 títulos que van a llegar a 9.000 a fines de julio disponibles, entre títulos y capítulos de series, un total de 9.000, ¿no? Y la verdad que son películas taquilleras muy buenas, estrenos, porque atrás de todo esto siempre está HBO, está Fox, ¿no? Como grandes productores de contenido a nivel mundial, ¿no? ¿Series conocidas como Game of Thrones? Game of Thrones están hasta la temporada número 8 disponible para que la puedan ver. Y así todas las otras series, siempre que desde lo que es HBO y Fox. Siempre. Como base, digamos, de los dos grandes, mayores desarrolladores, productores de contenido a nivel mundial. Luego hay otros más que están integrados a esta plataforma también. ¿Cuál es la mirada que tiene Internet para Todos para este lanzamiento y cómo se llega, en qué camino se recorre para llegar a ese punto? La mirada nuestra como conocedores, ¿no? De profesionales de esta actividad y por un compromiso real que tenemos con la sociedad de La Rioja desde hace 11 años, al ser la empresa líder, como siempre digo, ¿no? Hemos crecido a una manera tan exponencial que hoy 54.000 hogares son clientes de esta empresa, más del 50% de los hogares de La Rioja. La Rioja Telecomunicación es eso, es una gran infraestructura de acceso al mundo, a Internet y a todos estos contenidos para todos los riojanos. Así que imaginate la responsabilidad que sentimos. Entonces, día a día la estrategia nuestra, nuestra visión global de la empresa, como trato siempre de bajarle a todo el equipo, es ir a la par, ¿no? De estos avances tecnológicos, estar siempre a la vanguardia, no hay que dormirse los laureles, como quien dice, porque la revolución está presente hace tiempo. Nosotros vivimos hace ya dos años esta parte, toda una revolución del streaming de video, que ha cambiado la forma de la transmisión y el tráfico de estos contenidos a través de las redes, y que nos ha obligado a entrar en un gran proyecto a largo plazo, con un plan de inversión muy fuerte y sostenido, y sobre todo un proyecto bastante complejo, que yo siempre digo desde el concepto end-to-end, no extremo a extremo, en donde hay que trabajar desde el cliente hasta nuestro corazón, que es el data center, pasando por toda la infraestructura, por todas las redes, por todas sus capas, por todos los procesos, involucrando a todos los recursos humanos de la empresa. Y a partir de tener claro todos estos conceptos, la verdad que uno puede definir objetivos, uno puede definir costos, puede definir tiempos, y puede lograr resultados. Creo que somos un equipo de gente que estamos muy formadas y tenemos muy en claro lo que debemos hacer. Un acompañamiento del Estado, que del gobierno, que siempre destaco, es de brindarnos esa libertad a decidir por el bien común de todos nuestros clientes, y de la asociación en general, que quiera ser parte de Internet para Todos. Un gobierno en ese sentido generoso, que cada vez que tengo la posibilidad de charlar, y le comento de estos proyectos que llevamos adelante, siempre nos respalda, porque es para, pensando en un futuro de una empresa que siga muchos años, dándole esta oportunidad a la gente. Entonces la clave, la clave del éxito y el futuro es justamente este tipo de redes, esta gran conversión a infraestructuras ópticas, redes de fibra óptica al hogar, por su definición, en donde tenés una capacidad enorme, sobredimensionada por muchos años, para poder soportar todas estas nuevas tendencias, o convergencias en tecnología, cuando hablábamos recién del Big Data, de la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, presente en los servicios, que ya es una realidad, en la industria, en el agro, y en tantas otras actividades. Y siempre ofreciendo un servicio competitivo, ¿no? Que es muy conveniente. Altamente competitivo, digamos, es un orgullo decirte que un riojano capitalino hoy tenga la posibilidad de elegir un producto de 300 megas de Internet de Bandancha por fibra óptica al hogar, en doble play, con 140 canales de televisión digital HD, más una plataforma móvil para ver esa grilla en cualquier dispositivo, y más una plataforma de películas de video en demanda de 9.000 títulos. Es comparable, digamos, a países desarrollados del mundo, ¿no? ¿Está compitiendo acá a nivel local con los servicios? Y a nivel local nosotros hemos empezado con este gran proyecto mucho antes, si vos te referís justamente a la propuesta de Telecom. Bueno, la calidad de nuestro producto yo creo que es superadora en ese sentido a lo que hoy ofrecen ellos. Es mucho más moderno porque además nosotros nos destacamos en los costos, ¿no? Cuidamos al riojano porque somos riojano porque siempre la ingeniería financiera que aplicamos es pensando en el cliente y luego, como final, las reservas que nos deben quedar para ejecutar los proyectos. En ese sentido, en esta situación tan difícil que vive el país cuidándole el bolsillo a la gente y a los clientes, hemos lanzado un plan compacto de 60 señales con un internet de 20 o 30 megas a 900 pesos. Es algo que no lo vas a encontrar en ninguna empresa operadora en Argentina. Y esto es para tratar de aquellos tan excluidos que no tienen servicio porque sabemos que nuestra repasa por arriba del hogar de ellos pero no tienen porque no llegan, tengan la posibilidad de estar conectados al mundo porque internet es un progreso y a su vez que puedan tener una televisión de calidad. Y nuestro producto competitivo de la competencia que hablamos de un internet de 100 megas por fibra al hogar con un View TV full de 120 señales con los canales premium de HBO, de Fox, más toda esta plataforma nueva de películas y videos estamos hablando de 1.390 pesos por mes. Casi 800 pesos menos que a lo que hoy está vendiendo en promoción las competencias. ¿Qué pasa con el servicio HBO Go por ejemplo que es de la propia HBO? HBO Go sigue entregándose a los clientes también en forma gratuita que disponen de esta grilla de canales premium de HBO es justamente un valor agregado que hoy digamos no lo van a necesitar ya con el producto de NewsSense justamente van a estar incorporados todos en esta plataforma. Perfecto y lo que es el servicio para el resto de la provincia estamos hablando de Ciudad de Capital ¿Qué pasa con...? El paso siguiente es Chilecito que es una muy buena novedad para todos nuestros clientes y todos los chilesiteños aproximadamente 60 días estamos calculando en la planificación iniciamos la obra de la red de fibra óptica al hogar en Chilecito en esta primera instancia 200 manzanas vamos a atender esta red que es más del 50% de la cobertura así bueno vamos a llevar también estos nuevos productos de ultra velocidad respecto a internet 100 mega 200 mega y 300 mega y a su vez también después se vendrá para los otros departamentos y seguiremos después en la ciudad de Escabecera donde tenemos mayor cantidad de clientes muy bien una muy buena noticia para todos los que están usando y los que no pueden ya sumarse es así justamente queremos en estos momentos darle la oportunidad a todos aquellos hogares que no que están como te decía repito excluidos sin la posibilidad de un servicio que a este abono de 900 pesos por mes puedan tener un doble play vamos a ser un sanadista en vivo y